Resulta que María García, gerente de una empresa de materiales de construcción, tiene un nuevo cliente con un pedido muy importante. Para tener la seguridad y confianza en la operación, contrató a una detective. Gracias a su investigación de informe, detectaron que se trataba de una estafa y la señora García logró ahorrar mucho dinero su empresa. Caso real número 2. El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. Saludos de este que os acompaña, como siempre encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Oscar Rosa como la pantera, con la magia del sonido Javier Álvarez, bien hallados al segundo episodio del Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Orígenes del Detectivismo, os contaremos el origen del sombrero de cazador, la capa de cuadros o la pipa curva. Son sin duda los símbolos detectivescos por excelencia. Tienen mucho que ver con Sherlock Holmes, pero curiosamente no tanto con su autor, Sir Arthur Conan Doyle. En la sección Detectives por el Mundo, hablaremos de cómo son los detectives privados en el exótico Japón. En la sección Libros del Detectivismo, hoy será el turno de uno de los pocos libros de ensayo sobre la actividad de los detectives. Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe. La extraordinaria aventura de los primeros detectives, de Jesulis Ibañi Redao, y en personajes de carne y sabueso, uno de los titanes de la investigación, el manchego Eugenio Vélez Troya. ¡Arrancamos! Nos encontramos en el segundo episodio, y no puedo sentirme más feliz por todo lo que ha ocurrido con el primero. Ha superado con creces las expectativas que me había creado en cuanto al número de oyentes y reacciones. Me siento con la ilusión, y un poco la responsabilidad, devorarlo con este segundo. Algo así como un cantante que saca un primer disco, que ha tenido aceptación, y todos esperan el segundo. Este podcast va a ser publicado una vez al mes. Es el tiempo que necesito para poder preparar la documentación, los datos y escribir un guión. No es igual escribir un artículo que va a ser leído a escribir algo que va a ser narrado. No quiero que se convierta en un tengo que hacer, quiero disfrutar y pasármelo bien. Ya os dije que este es uno de mis sueños hecho realidad. Así que de corazón, mil millones de gracias a todos los que habéis oído el primer episodio, y a los que ahora también lo estás haciendo. Así que abróchate el cinturón y disfruta. Viajamos a Japón, tierra de tecnología, respeto, orden y una cultura que tanto nos despierta la curiosidad a los occidentales, y donde también hay profesionales de la investigación privada. Decenas de novelas y series se han escrito y filmado sobre ellos. Mi favorito, Sano Ichiro, el detective samurai de la novela Loto Negro, de Laura Jo Rowland. Aquí se juntan dos de mis grandes pasiones, los samuráis y mi profesión. Volviendo al Japón actual, parte de lo que voy a contaros está basado en un artículo que escribí hace unos años, y podéis encontrar en mi ebook Detectives por el Mundo, que se puede descargar de manera gratuita en mi blog locodelfondo.es. En Japón cualquier persona puede ser detective gracias a la aplicación de la Ley de Optimización de las Operaciones Comerciales de Detectives, conocida como Ley de Agencia de Detectives del año 2007. Antes de esa fecha, las autoridades japonesas no tenían una buena imagen de los investigadores en Japón. Resulta que la industria de la investigación solía estar vinculada con los yakuza japoneses, que utilizaban a las empresas de investigación e informes como fachadas para actividades ilegales. Lo que hicieron las autoridades es una criba en 2007, y digamos que el contador empezó desde cero. En la actualidad, una de las definiciones del negocio de detective privado menciona lo siguiente. Al recibir el encargo, con el objetivo de recopilar datos e información, los investigadores privados deberán realizar entrevistas, vigilancias o cualquier otro método similar para recopilar datos sobre la solicitud e informar de los resultados de la investigación al cliente. Existen para ellos dos tipos de investigadores. Están los primarios, que suelen ser las agencias o despachos y los que suelen tener habitualmente el contacto directo con el cliente, y luego los subcontratistas, que son los contratados por los primarios. Los detectives no pueden investigar crímenes, y si durante una investigación se encuentran con un crimen, tienen que comunicarlo. Para esto no hay excepciones para la policía. No existe licencia de investigador, pero sí tienen la obligación de registrarse en la Junta de Seguridad Pública, y en el caso de una agencia tienen que comunicar la información de sus trabajadores a la oficina local del departamento de policía. Hay que demostrar ser ciudadano japonés, y además realizar una prueba de idioma. Además, existen dos motivos para que no puedan habilitarlos como detectives. El primero, haber sido procesado en los últimos cinco años, y el segundo, haber sido miembro de las fuerzas de seguridad en los últimos cinco años. Si todo va bien, ya están registrados como detectives, y lo habitual es que la policía pueda hacer una visita presencial a las instalaciones. Sobre la formación, esto no es un requisito, pero sí existen franquicias y escuelas de investigadores por todo el Japón. La más conocida es una que se llama Mister Detective School, aunque el nombre real es Mission Research. Hay dos tipos de cursos. Está el curso básico de detective, hay que pagar una cota de entrada de 31.500 yenes, y el precio del curso es 136.500 yenes, algo así como 1.050 euros. Y luego estaría el curso de maestría de detective. Eso está pensado para aquellos que quieran convertirse en investigadores. Hay que pagar la misma cota, 31.500 yenes, y el precio del curso es 252.000 yenes, algo así como 1.900 euros. En un país de 126 millones de habitantes, no existen estadísticas oficiales de cuántos detectives hay en el país. Se sabe que hay más de 30 asociaciones de detectives en todo el Japón, y que se pueden llegar a encontrar entre 10.000 y 15.000 investigadores. La principal fuente de información de los detectives en Japón son las entrevistas y las vigilancias, y aquí va una curiosidad. En Japón, la vigilancia no es un delito, pero si la persona que está siendo vigilada se da cuenta que la están vigilando, puede denunciar, ya que esto sí va en contra de la ley, y el investigador puede ser detenido por alterar el orden. A modo de ejemplo, si alguien está realizando una vigilancia y la policía le pregunta, hola señor, ¿qué está usted haciendo? Puede decir, hola, soy detective y estoy haciendo una vigilancia. Esto sí es legal, pero ojo, que la persona que se investiga no se dé cuenta. Lo habitual es que si un detective sospecha que se ha dado cuenta de su presencia, es parar durante un mínimo de una semana. En Japón, casi todos los datos personales son confidenciales. No existen muchas fuentes abiertas sobre particulares, excepto el registro de empresas, el registro de bienes raíces, algo parecido al registro de la propiedad, y lo que le llaman el registro de quiebras. El registro mercantil de empresas ofrece los datos básicos de la empresa consultada, como la razón social, el domicilio social, el código de identificación, la actividad, la fecha de constitución y el capeta social. Además, y aquí viene el dato de interés, el nombre, el cargo y el domicilio particular de los directivos y accionistas. Estos datos son públicos. Además, de una empresa también se puede conocer si forma parte de los listados de empresas exportadoras y también conocer y disponer de sus cuentas anuales. Disponen, como en casi todas las partes del mundo, de empresas de informes comerciales o credit report, que se encargan de obtener los datos del registro mercantil, analizarlos, grabarlos y ofrecerlos de una manera, digamos, instantánea en la pantalla. La empresa de informes de empresas o credit report más conocida en Japón es Tokyo Shoko Research, que facilita, además de los datos básicos del registro mercantil, una estructura mucho más fácil de analizarlos y de analizarlos y que además incluye la recomendación del crédito o bancos con los que opera. Luego estaría el registro de bienes raíces, algo parecido al registro de la propiedad. Y para esto es imprescindible disponer de una dirección. Con ella se puede averiguar el nombre del propietario, pero la información no se puede realizar a la inversa, es decir, por nombre. La información sobre deudas de una persona con su banco, por ejemplo, no es abierta y por ley es una información que solamente pueden compartir entre las entidades financieras. Otra de las principales fuentes de información es el registro de quiebras que se publican en la Gaceta Nacional de Japón y es una fuente abierta al público. Los datos solo incluyen el nombre completo y la dirección en el momento que la persona se declaró en quiebra. Bueno, ¿cuáles son los servicios más solicitados a los detectives en Japón? Pues las investigaciones sobre pareja son los casos más demandados. A destacar que cada año el índice de infieles tanto hombres como mujeres en Japón es más alto. También hay otro tipo de investigaciones. Se realizan informes prematrimoniales, investigaciones previas a la contratación de un empleado, informe para crédito de empresas… Y aquí va una curiosidad. Las personas desaparecidas. En este apartado podemos meter desde jefes y gerentes que huyen de empresas que tienen grandes deudas a la localización de miembros de la familia con los que se ha perdido el contacto o que nunca conocieron. También nietos adultos de japonesas que se casaron con soldados estadounidenses durante la guerra y luego ellos emigraron a Estados Unidos. Esos nietos quieren encontrar a sus abuelos, aunque también la investigación puede ser al revés. Esos abuelos americanos quieren investigar a sus nietos y saber dónde están. La búsqueda de herederos, que también es uno de los servicios más solicitados. Las vigilancias de adolescentes para conocer sus hábitos. Investigaciones de propiedad industrial y derechos de autor. Reclamaciones de compañías de seguro. Pruebas de paternidad y, por último, la entrega de documentos legales por parte de tribunales de otros países. Los honorarios se suelen cobrar por horas y van entre los 8.000 y los 15.000 yenes la hora. Esto es entre 60 y 115 euros aproximadamente. También pueden hacer presupuestos cerrados. Por ejemplo, una investigación sobre una infidelidad que dure tres días son aproximadamente 120.000 yenes, poco más de 900 euros. Una investigación de personas desaparecidas son aproximadamente 50.000 yenes, algo menos de 400 euros. Y una verificación de crédito de una empresa alrededor de 30.000 yenes, algo menos de 320 euros. El gran maestro y referente en iconografía y símbolos detectivescos es por excelencia Sherlock Holmes. Dicen algunos estudios que es uno de los cuatro personajes de ficción más conocidos, junto a Mickey Mouse, Superman e Indiana Jones. Holmes nos dejó iconos como la gorra acervadora o de cazador, el gabano abrigo de tuit al estilo capa de invernes o también la pipa de fumar con forma de saxofón. Lo que no se ponen de acuerdo los expertos es que tiene en particular este personaje para haberse convertido en un mito, leyenda, casi superhéroe de hace más de 120 años, y que siga despertando aún hoy ese mismo interés. Dicen que su nombre tiene magia tal cual suena, Sherlock Holmes. Otros hablan de su inteligencia. Para contar nuestra historia nos situamos en Inglaterra. Es el año 1891. El editor de la revista Strap Magazine, el señor George Nunez, le ha pedido a su director de arte, W.H. Wood, que busque un ilustrador para acompañar las historias de un personaje. Van a publicarlas por entregas mensuales. Las aventuras de este personaje ya han salido publicadas sin mucho éxito en dos revistas. Primero, la novela Estudios Carlata, en el anuario Beaton's Christmas Anual, de noviembre de 1887. Más adelante, el Limping Cots Magazine, en 1890, con el signo de los cuatro. El director artístico quiere realizar el encargo a Walter Payet, uno de los dibujantes ilustradores de la revista. Su hermano, Henry Payet, también trabaja en la misma editorial. Pero algo ocurre que cambiaría el destino de un tercer hermano que también es ilustrador. Por error, el encargo le llega a Sidney Payet, el cual acepta el reto. El personaje dibujar, el detective consultor Sherlock Holmes. El autor, Arthur Conan Doyle. La historia reflejar, el sabueso de los Baskerville. Si bien, Sidney Payet también complementó las historias cortas de Las aventuras de Sherlock Holmes. En total, realizó 356 ilustraciones que acompañaron a Sherlock Holmes. La gran mayoría con una identidad propia, tonos oscuros y sombríos. Otras, el color blanco y negro eran los elegidos y que reflejaban la atmósfera victoriana de los relatos. Lo habitual era encontrar una ilustración a toda página acompañada de otras más pequeñas. Algunos expertos afirman que, basado en su hermano Walter, imaginó al detective alto de estatura, delgado, estirado, de rostro inexpresivo, nariz aguileña y cejas espesas. Pero también en esa identidad se podía ver la indumentaria de Holmes, que solía ser, por ejemplo, un batín cuando estaba en casa. Y aquí aparece uno de sus hitos por los que será recordado para siempre. Fue en el relato misterio del Valle Boscombe, de 1891, uno de los 56 relatos cortos de Sheldon Holmes, donde el caso les lleva a una investigación en un entorno de la Inglaterra rural. Para ello, Sidney Payet lo dibujó con un gorro de cazador, como los que él mismo usaba cuando cazaba ciervos, y con un cabán. Esas prendas de vestir también aparecen en Estrella de Plata, de 1893, y en El regreso de Sherlock Holmes, de 1903. Esos dos complementos fueron asimilados y asociados con Sherlock, para los lectores y los detectives que le siguieron. También para los espectadores, que vieron por primera vez a Holmes en teatros y pantallas, y a los actores que lo representaban que también utilizaban esa misma indumentaria. El éxito de la revista Stram Magazine fue impresionante. No por ende vendía 500.000 ejemplares al mes, gracias a Holmes. Lo habitual es que quedara agotada en kioscos de prensa en horas. Pero su autor revela a sus amigos íntimos que tiene a Sherlock 24 horas al día en la mente, pensando en nuevas tramas. Se siente presionado por la responsabilidad de llevar a Sherlock a un gran nivel de exigencia en los siguientes libros e historias. Conan Doyle tomó una decisión con pocos precedentes. Matar a Sherlock Holmes en la historia El problema final, de 1893, cayendo desde las cataratas de Reichenbach, en Suiza, con su enemigo Moriarty. El dibujo de Payet, de esa escena, se compró en 2004 por 220.000 dólares. La reacción del público a la muerte de Holmes fue inesperada. Su autor recibió miles de cartas amenazantes. Hasta su madre dejó de hablarle durante semanas, y la revista tuvo más de 50.000 cancelaciones de suscripción. El autor tuvo que volver a escribir sobre el protagonista en 1903. Payet falleció en 1908. Sus hermanos y otros dibujantes siguieron la tipología de sus ilustraciones. El fabricante de colores retirado es la última historia del último volumen de Sherlock Holmes, y está escrita a finales de 1926. Así que estos iconos no formaron parte del retrato que Sir Conan Doyle hizo. Nunca aparecieron en los textos, al igual que tampoco la popular frase elemental querido Watson. Pero otro de los elementos esenciales con los que Holmes ha contribuido a identificar a los detectives es la pipa. Curiosamente, la única referencia a ese objeto aparece en las aventuras de Sherlock Holmes de 1892, y es la siguiente. Se hizo un ovillo en su silla, con sus delgadas rodillas elevadas hasta su nariz aguileña, y allí se quedó sentado con los ojos cerrados y su pipa de arcilla negra sobresaliendo como el pico de una extraña ave. La creatividad del ilustrador Sidney Payet imaginó la pipa de Sherlock como un elemento discreto, que sobresalía de forma perpendicular de su boca. Entonces, ¿cuál fue el origen de la pipa curvada que tenemos en mente cuando pensamos en él? Pues resulta que al borde del siglo XX, las historias de Sherlock Holmes eran tan populares que se llevaban a escena en montajes teatrales a ambas orillas del Atlántico. Uno de los primeros actores en encarnar al detective fue William Gillette, de quien se escribe que interpretó el papel en más de mil ocasiones. Gillette basó su caracterización precisamente en las ilustraciones de Sidney Payet. En sus primeras actuaciones, el artista utilizaba una pipa con una cánula horizontal. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cada vez que fumaba, sus manos tapaban su propia cara, por lo que el público no podía ver con claridad sus gestos. Gillette dio con una solución sencilla. En lugar de utilizar una pipa horizontal, acorde con el Sherlock de Payet, la sustituyó por una pipa cuya cánula se curvaba como si fuera un saxofón, lo que le permitía sostenerla por debajo del mentón y de ese modo el público podía ver sus gestos, algo tan importante para un actor. Esa fue una de las contribuciones que hizo el personaje universal William Gillette, quien en 1916 fue el Sherlock Holmes de la primera adaptación cinematográfica de las novelas. El actor fue el espejo donde se miraron otros grandes intérpretes que le sucedieron. LIBROS ELEMENTALES El libro Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, la extraordinaria aventura de los primeros detectives del año 2020, es un libro obligado para todos los que se dediquen a la seguridad privada, curiosos y escritores. Es un manual imprescindible que recoge, como su nombre indica, un asombroso recorrido sobre la historia de los detectives privados entre 1875 y 1936, considerada la primera etapa de la investigación privada en España. Soy un privilegiado al conocer al autor, José Luis Ibáñez Ridao, y haber sido testigo de su exhaustivo y laborioso trabajo de investigación y documentación de más de siete años. Es periodista, escritor y un excelente investigador como muy pocos he conocido. Un auténtico arqueólogo del pasado y, no por ende, es detective honorífico por el Colegio de Detectives de la Comunidad Valenciana. El autor no se centra en exclusivo en España, nos desmenuza y detalla el contexto para entender los motivos por los que surgen las primeras necesidades de poner en manos de la seguridad privada los problemas privados de empresas y particulares. Documenta y transmite de un modo único y nos da a conocer e interrelaciona, además de detectives internacionales como B-Doc, B-Jot o Gorón en Francia, también a Pinkerton o William Burns en Estados Unidos o las anécdotas de Charles Arrow, al cual se le debe, entre otras, el que en España llamemos detectives a los policías particulares. Dedica una importante parte de su libro a siete biografías, todas ellas basadas en su asombroso estudio, de los que se puede considerar los titanes de la profesión en España. Daniel Freysa y su vigilancia y seguridad mercantil, Fernando Cardiñanos y su agencia con el mismo nombre, Antonio de Nait y su American Office, Ramón Julibert y La Humanité, Enrique Kazanev y su detectives office y, por último, Ramón Fernández Luna con su Instituto de Investigación, también con su mismo nombre. Una auténtica joya que debe tenerse en cualquier biblioteca elemental. Personajes de carne y sabueso Nos encontramos inmersos en la década de los años 40 del siglo XX, una década marcada por las consecuencias de una guerra civil que ha dejado a España devastada social y económicamente. Es la década del hambre, de la escasez, de las restricciones y de la falta de recursos. La cultura va a estar marcada por una corriente estética conocida como el tremendismo, que tuvo como máximo exponente a nivel literario a Camilo José Cela y su libro La familia de Pascual Duarte, y por un fenómeno editorial sin precedentes, con la publicación del libro Nada, de Carmen Laforet, ganadora del premio Nadal, que hace un recorrido por la Barcelona de esa década. Es en esta ciudad donde nos situamos, en la plaza de Urquinaona número 4. Es el año 1945. En la calle, un cartel. Detectives vele Troya. En la tercera planta del edificio, un detective está sentado en su despacho junto a uno de sus colaboradores. Una vez que ha terminado la reunión, el colaborador se levanta y al suelo cae su billetera, y de ella sobresale la foto de una mujer. Apenas tiene 18 años. Tiene la tez blanca, los ojos azules, el pelo de color rubio trigo a un lado recogido en una trenza, y en el otro lado una flor, una margarita. El detective se enamora al instante. Es el ser humano más bello que había visto nunca. Eso es lo que cree. ¿Quién es? Pregunta. ¿Es una prima de mi esposa? Le dijo el colaborador. Tres meses después, el detective estaba casado con la sevillana Antonia, la que fue el amor de toda su vida. Entre los muchos hitos de este detective, el neve 1951, al ser uno de los impulsores para que el gobierno de España promulgara la orden ministerial del 17 de enero de ese mismo año, en la que se regulan las agencias de investigación privada. No es casualidad que su licencia de detective fuera la número uno y su agencia, a detectives de Eletroia, considerada la primera legalmente reconocida. Creía firmemente en el colectivo. Como ejemplo, fue uno de los fundadores en 1958 de la primera Asociación Nacional de Detectives de España, de la cual fue presidente. En 1970 fue también fundador junto a otros de la Asociación de Detectives Privados de Barcelona, de la cual también fue presidente, y fue semilla de lo que hoy es el Colegio de Detectives de Cataluña. Creó La nit del detective, La noche del detective, en cuya noche, una vez al año, se entrega aún en la actualidad un premio que lleva su nombre, Vélez Troya. Y sin duda, por haber dejado inmortalizada la profesión con dos libros, Los detectives o investigadores privados del año 1979 y Las otras huellas, Memorias de un detective privado de 1996. Dos magníficos libros de ensayo que existen sobre los detectives de verdad y de los que hablaremos con detalle en otro episodio. Difundió, dio reconocimiento y prestigio a los detectives de España, incluso a nivel internacional. Para hacernos una idea del perfil de la persona de la que estamos hablando, sin saber hablar inglés, tiene en su historial el haber sido nombrado alcalde honorario de Nueva York, ciudadano honorario de la preciosa ciudad de Nashville, en Tennessee, donde el alcalde le hizo entrega de las llaves de la ciudad, y en ese mismo estado fue también nombrado sheriff honorario. Es miembro honorario de la Asociación Internacional de Mujeres Policías y está referenciado en el cuadro de honor de la Asociación Americana de Criminología. Además, está incluido en el Who is Who de los investigadores a nivel mundial. Decibió la placa de oro de la Asociación Mundial del Servicio Secreto, de la que sería delegado para Europa en tres ocasiones. Hoy, esa asociación es la World Association of Detective, conocida como LAWAT o sus siglas en inglés WAD, consiguiendo celebrar en 1961 en Barcelona el primer congreso internacional en Europa de esta asociación. Viajó hasta en dos ocasiones a Estados Unidos. En uno de esos viajes en transatlántico, estuvo cenando con la actriz americana, ganadora de un Oscar en 1945, Joan Crawford, y con el músico catalán, el internacional Xavier Cugat, que disfrutaron y rieron con el modo en que el detective español relataba las anécdotas de sus casos. El protagonista de esta historia es Eugenio Vélez Troya, una de las principales figuras de la profesión en el siglo XX. Nos situamos en el 12 de febrero de 1921, en un pequeño pueblo de La Mancha, Torre de Juan Abad, señorío del brillante escritor del siglo XVII, Francisco de Quevedo y Villegas. El pequeño Eugenio estuvo aquí hasta los diez años, cuidando ovejas y observando los detalles de todo lo que ocurría a su alrededor. Fue el mayor de cinco hermanos y eso le forjó la personalidad especial que tienen los hermanos mayores, de responsabilidad, protección y trabajo. Fue un gran hermano y siempre cuidó de todos ellos. Llega a Barcelona en el año 1931, un lugar que entró en su corazón y a la que estuvo siempre agradecido por la buena acogida que le dio a él y a todos sus hermanos. Si bien, su pueblo natal en La Mancha formaba parte de su piel y se escapaba cada vez que tenía ocasión. Sus primeros años transcurren en Verga, más adelante en Corvera de Llobregat, donde su padre era cartero y el joven Eugenio repartía periódicos. También vivió en San Vicente de Lortz, del que guardó muy bonitos recuerdos. Luego llegarían sus años como maestro, primero en Terrassa, en la Escuela Pías, y por último la ciudad de Barcelona, donde también fue maestro. Es en esta ciudad donde Eugenio estudió en la Escuela Oficial de Náutica de Barcelona para cumplir uno de sus sueños, el de ser marino mercante. Pero en este tiempo un detective aparece en su camino y eso cambiaría su vida para siempre al abrirle los ojos. «Háblame de tu profesión», le preguntó el joven Eugenio con curiosidad. «Esto solo es para gente que ama la profesión. Hay que ser muy intuitivo y sagaz, ver más allá de lo que es lo que la gente suele ver». Y esa fue precisamente una de las principales características que tenía Eugenio, una extraordinaria intuición para tener corazonadas y una sensibilidad especial que solo algunas personas tienen. Él la heredó de su madre, a la que vio fallecer en tres sueños premonitorios, y su hija Nina y su nieta Denis también la tienen. En 1944 fundó el despacho de detectives Beletroia, que supo hacer un recorrido profesional y convertirse en un referente en esta segunda generación de detectives, que crearon agencias después de la Guerra Civil y antes de 1951, cuando la profesión se regula. Cuando le preguntaba las características que tiene que tener un detective, él decía que la principal era la honestidad y la intuición. También la cultura general, el saber idiomas, el ingenio, la improvisación, pero que la principal era la honestidad con el cliente. Eugenio amó profundamente la profesión durante los 50 años a los que dedicó su vida con sagacidad y perspicacia, tal y como le vaticinó a aquel detective que se cruzó en su camino. Entre su formación, fue diplomado en Criminología por el Instituto Nacional de la Policía Norteamericana y por la Escuela de Criminología de Boston. Fue todo un avanzado a su tiempo y una extraordinaria persona y así es como lo recuerda a los que le conocieran. Siempre pensaba en cómo ayudar a los demás. Se dice incluso que regaló una vivienda a una señora que le quitaron su casa por falta de pago. Tenía en su personalidad grandes valores como la ética, la lealtad, la empatía y un extraordinario sentido del humor, muy similar al de Graucho, Graucho Marx, que le hicieron tener una hilarante y facilidad ingeniosa al relatar algunos de sus casos, como por ejemplo dos anécdotas. La primera cuando un cliente se dirigió a su despacho para contarle que la mismísima reina de Inglaterra estaba enamorada de él. ¿Pero cómo puede usted pensar eso? Preguntó Eugenio. Mire, mire, es que me escribe cartas, a saber quién es el que estaba detrás de esas cartas. La sorpresa fue cuando un día se volvió a presentar para demostrarle que había recibido un ingreso de 100.000 pesetas, a la traducción 600 euros en su banco, algo aproximado a unos 700 dólares al cambio. Cuando Eugenio investigó, descubrió que se trataba de un error del banco, que tenía que haber ingresado el dinero a otro cliente. La segunda anécdota, cuando un cliente hizo una visita a su despacho para decirle, señor Belletroya, he venido para pedirle que no investigue el robo del anillo que no he perdido. En el año 1964 fue otro referente al traer a España el primer detector de mentiras, que dicen que manejaba como nadie. Fue muy amigo del periodista Enrique Rubio, redactor jefe del Seminario de Sucesos El Caso, que se publicó de 1952 a 1997. Los dos, que tenían un humor similar, disfrutaron mientras Eugenio investigaba y Enrique convertía el caso en noticia. Esta alianza de amistad sólida perduró hasta la muerte del periodista en el año 2005. Como era de la mancha, Eugenio fue nombrado Caballero Quijote, una distinción que muy pocos tienen y que reunía distintas personas que tenían ese título. Él siempre decía que había sido nombrado Quijote en el mejor sentido de la palabra. Era ese hombre que tenía sus sueños y que iba a la conquista de los mismos, cayera quien cayera. Él sabía que tenía su meta y como buen Quijote iba a buscarlas. Eugenio fallece el 15 de mayo de 2007, a la edad de 86 años. Amigos y amigas, permitidme una reflexión. Morir es la consecuencia de la vida y de nosotros depende que cuando lleguemos a ese momento, lo dejado atrás sea lo suficientemente relevante como para dignificar la memoria que leguemos a nuestros sucesores. En su legado, la memoria de su trabajo, con sus 84.342 informes realizados. En su pueblo natal, una calle con su nombre. Se trata de uno de los únicos detectives en el mundo con este honor. Su recuerdo parece inamovible y desde luego constituye uno de los máximos ejemplos del detectivismo en España. Se nos antoja esencial y desde aquí recomendamos la lectura de sus dos libros, Los detectives o investigadores privados del año 1979 y Las otras huellas, memorias de un detective privado de 1996, llenos de historias y anécdotas de Eugenio Vélez Troya, nuestro protagonista de hoy en personajes de carne y sabueso. Con esto llegamos al final de este segundo episodio. Recuerda que puedes seguirnos por redes sociales en Instagram, arroba locodelfondo, en Twitter, arroba OscarQiD y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes su detective, Rosa, Oscar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.